Popayán le cree a los jóvenes y le cree generando hechos. Hoy es una fecha muy importante para nosotros porque hemos presentado la convocatoria de estímulos culturales, ambientales, de liderazgo en música, en danza, en fotografía, y todo lo que son iniciativas de los jóvenes en seis grandes campos están vigentes a partir de mañana. Es un monto de 250 millones de pesos que serán distribuidos dentro de los proyectos individuales o colectivos de jóvenes menores de 28 años que se agrupan o en forma individual presentan a consideración de un jurado que en forma muy transparente y con toda la valeduría de los mismos participantes escogerán los proyectos que van a ser premiados a través de esta convocatoria. De manera que muy contentos de hacer esta la segunda vez que lo hacemos. El año pasado tuvimos el primero con la Secretaría de Cultura. Esta es una iniciativa de la Alcaldía de Popayán a través de la Secretaría de Cultura y estoy invitando a todos los jóvenes a que consulten la página web de la Alcaldía donde está toda la información necesaria que les permitirá participar y concursar. Son 250 millones de pesos que aporta el municipio en esta convocatoria. ¿Ustedes seguimiento a cada uno de estos emprendimientos, estos recursos, y creo que jóvenes han sabido emprender y montar su propio negocio? Claro que sí, mire, el año pasado entregamos esos estímulos el 24 de diciembre aquí mismo en el Teatro Valencia y hemos venido en contacto con todas estas personas que ganaron, que tuvieron ese reconocimiento y le ha sido de inmenso impacto, entre otras cosas, porque esto ha generado gran credibilidad dado que aquí no funcionan las palancas políticas, ni los conocimientos de los funcionarios del gobierno municipal, nada. Si nosotros queremos que los jóvenes de Popayán le crean a la ciudad y lógicamente le crean a la administración, hay que hacer que esto sea lo más transparente, totalmente verificable por todos los que participan. El rango de edades para participar es de 18 a 28 años, donde se ubica una inmensa masa de la población de Popayán. De manera que esa es nuestra invitación, para que ellos ingresen a la página web de la alcaldía y ahí está toda la información. Bueno, se está conformando en este momento, pero lo que queremos es que la gente se sienta muy tranquila, que estén ahí personas que tengan conocimiento y experiencia en las distintas actividades en esas seis dimensiones que hemos mencionado, donde analicen y vayan compartiendo esos resultados con los participantes y toda la ciudadanía.